Bitcoin. Hay personas que ganan dinero invirtiendo en ellos y una gran mayoría que no lo logra. El Bitcoin es malo para invertir, ¿no? El Bitcoin no es bueno ni malo para invertir. El bueno o malo para invertir es el inversionista. Es la persona que entra solo por emoción y que sale solo por emoción. Te dejaste llevar por las emociones y ejecutaste una pérdida. Por ese motivo, tan pocas personas ganan dinero realmente invirtiendo en el Bitcoin. Porque solamente se les hace atractivo cuando está en un precio elevado. Cuando está bajo, no lo veían tanto porque no servía, porque estaba barato. El Bitcoin es el activo que más ha crecido en los últimos 15 años. Es por eso que es tan atractivo y sobre todo para esas personas que piensan que pueden hacer dinero de la noche a la mañana. El problema de esto es que la mayoría de los inversionistas o de las personas que entran a comprar Bitcoin lo hacen por emoción, nada más. Son inversionistas, novatos. Entonces entran cuando el Bitcoin viene subiendo, cuando está altísimo, cuando todo el mundo está excitado comprándolo. Y ellos dicen, wow, no me voy a perder esa ganancia, vamos a entrar, vamos a comprar. Entonces entran cuando está en niveles máximos o cerca de máximos históricos. ¿Qué ocurre cuando compras de esa manera? El Bitcoin vuelve a caer. Si compraste y estaba muy alto, por ejemplo, $67,000 y de repente ves que bajó a $40,000, dices, wow, estoy perdiendo mucho dinero. Esto no sirve, no voy a seguir perdiendo, voy a vender. Te dejaste llevar por las emociones y ejecutaste una pérdida. Por ese motivo, tan pocas personas ganan dinero realmente invirtiendo en el Bitcoin. Porque solamente se les hace atractivo, se les hace emocionante, se les hace bueno para invertir cuando está en un precio elevado. Cuando está bajo, por ejemplo, cuando estaba en $20,000, $18,000, no lo veían tanto. ¿Por qué? Pues no servía, porque estaba barato. Ahí nos damos cuenta que las inversiones son movidas por las emociones. ¿Y qué quiero decir con todo esto? Que el Bitcoin es malo para invertir, ¿no? El Bitcoin no es bueno ni malo para invertir. El bueno o malo para invertir es el inversionista. Es la persona que entra solo por emoción y que sale solo por emoción. ¿Cómo evito ser vulnerable a las emociones? Entendiendo que el Bitcoin es el activo que más ha ganado en los últimos 15 años, pero que ha sido el más volátil. ¿Qué quiere decir volátil? Que es el que tiene más capacidad de subir y bajar de precio en un periodo corto de tiempo. Entonces, si voy a meter mi dinero allí, ¿qué hago? No voy a comprar o no voy a invertir gran cantidad de dinero cuando está en máximos históricos. Puedo invertir un poquito nada más. Pero después que caiga, después que todo el mundo se asustó, después que dejó de ser noticia que, por ejemplo, de 67.000 cayó a 40.000, a 30.000, pues es buen momento para considerar ir comprando. Voy invirtiendo, voy invirtiendo, voy invirtiendo porque ya tiene 15 años demostrándome que tiene un comportamiento muy volátil, pero que siempre va ascendiendo. Así que, ¿es un activo riesgoso? Sí lo es. ¿Qué lo hace más riesgoso? El inversionista. Por este motivo, es recomendable que si vas a colocar tu dinero en Bitcoin, no sea más del 10% que tienes disponible para invertir. Justo por eso. Porque al ser tan riesgoso, y si tus emociones te dominan y te manejan, pues si por cosas de la vida vendes y pierdes el dinero, ¿qué dinero vas a perder? El 10% del capital que tenías disponible para invertir. El otro 90%, inviértelo, en instrumentos financieros que tú sepas que están regulados o que tienen un comportamiento alcista comprobado en el tiempo. Tengo amigos cercanos que hicieron esto y seguramente tú que estás viendo este video probablemente hiciste lo mismo. En octubre del 2021, el Bitcoin pasó la barrera de los 60.000 dólares. Y las noticias eran un escándalo, todo el mundo estaba contento, todo el mundo quería invertir. El Bitcoin es lo máximo, el Bitcoin va a llegar a 500.000 dólares, a 250.000, uno veía las noticias y eso era un furor colectivo. Muchísimas personas, y tengo conocidos cercanos, compraron en 60.000. Y en cuestión de meses, octubre de 2021 estaba en 60.000, en diciembre cayó a 46.000. ¿Qué hizo la gente que compró en 60.000? Esto no sirve, esto no va a funcionar, mejor vendo. Y ejecutaron una pérdida en tan solo dos meses. Por eso les digo, y no se los digo yo, se los dice el comportamiento de las inversiones y el comportamiento de las emociones de nosotros. Si vamos a comprar en máximos históricos o cuando todo el mundo está entrando en el mercado, cuando todo el mundo lo está comprando, vamos a pensarlo dos veces. O si compramos y cae, vamos a esperar. ¿Saben por qué? Porque cayó, ninguno de los que conozco que compró en octubre del 2021 lo mantiene hoy en día, ya lo vendieron. Pero cayó a 46.000 y ahorita viene subiendo y por hablarles de fecha y de valor, para marzo del año 2024 ya está en 66.000. Por supuesto que todos los que compraron en 61 y vendieron en 46, hoy están bien molestos. Así que, para evitar molestias a futuro, trata de comprar cuando esté abajo. Y cuando esté arriba, ¿qué todo el mundo está excitado? Piénsalo dos veces o mete solamente un poquito de tu capital. Si te gustó el video, dale like, suscríbete en el canal y haz clic en la campanita para que te avise cada vez que monte un nuevo video. Sígueme en Instagram, Threads, Facebook y TikTok como Goose Invest y nos vemos en el próximo.